hola muy buenas que tal bienvenidos un día más a este nuestro canal yo soy naida y estamos aquí en breaking point estamos aquí en una mesa redonda estamos por favor que viene por mí que viene por mí bueno vale chicos estamos en la presentación no pasa nada mirarme aquí estamos aquí en esta mesa nos vamos a volver otra vez a sentar chicos y chicas bienvenidos un día más al canal muchísimas gracias por la acogida que estáis dándole al canal a ver si llegamos pronto a los 50 nai lo ves y bueno y si llamamos a los tiempos sería una pasada pero sabéis que estamos jugando a roblos tenemos un este canal precisamente de roblos todos roblos por ahora y ahora sí que sí chicos y chicas vamos a jugar ahora cuando termine de verdad esto es una masacre total aquí están con todas las mesas aquí se están peleando y este juego está estupendamente para celebrar halloween también uy que susto me ha dado el ese chico vale bueno estamos aquí todos los que vamos a participar y vamos bueno este señorito ha ganado y ahora vamos a hacer otra vez creo que vamos a hacer todos ya no si esperamos vale muy bien que vamos a empezar otra vez de nuevo en nuestra mesa jajaja me encanta me encanta este juego lo he jugado varias veces y creo que está muy bien así que vamos a ver venga por favor ahora ok dos jugadores para luchar vale vamos a pues vas a ser tú tú mismo ahí vale vale tú vale muy bien venga vamos ahí está vale el primero muerto uy venga sí venga vamos por favor así vamos a estar quitándonos a la gente del medio venga vale estos dos uy por favor uy este es muy bueno vamos a ver a ti a ti te tienen que matar a ti te tienen que matar no please como que no que sí sal tú por favor sal sal vale venga ahora sí que sí ahora sí que te dejo venga va ahora va a ser el compañero que ha dicho que no eh aún encima que ha dicho que no voy a ser eh como él voy a ayudarlo pero porque le está porque están saliendo eh aquí está la gente que no venga así vamos así a ver que salgamos todo madre mía pobre tico va a salir otra vez ah bueno vale parece que ahora ya no ahí están venga venga salir salir vosotros dos ahí está bueno sabéis que me podéis seguir como naida love parasa que juguemos todos juntos me podéis seguir por ahí y atentos porque no sé me gustaría crear un grupo de roblox yus lo he visto así no yo no yo no yo no yo no tú 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 dos ahí 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 por favor yo no yo no yo no eh yo no por favor no yo no yo no yo no yo no de las últimas por favor que que mal me podéis seguir porque pronto también vamos a hacer un un pequeño grupo entre todos para estar también todos conectados vale vosotros dos vais a salir vosotros dos ala venga fuchi a pelearse a pelearse los dos madre mía se nos ha peleado ahí vosotros así hay vosotros así así venga así así venga los tres los tres los tres y por favor que miedo que tengo yo a este juego por dios ay 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 por favor venga va matarse matarse entre los dos pero mátalo hombre que tú eres bueno tú eras bueno mata mátalo no ah se han muerto los dos pues quedamos tú y yo amiga no me ha ganado me ha ganado no me ha ganado estoy aquí en la oscuridad oye me encanta a ver quiero quitarme el chat quiero quitarme el chat a ver oye me ha gustado mucho estar en la oscuridad me gusta me gusta estar en la oscuridad vale venga va vamos a hacer otra vez ok alguien morirá cuando se apague la luz vale por favor quien va a morir yo no hay yo no yo el primero no madre mía el de mi lado el de mi lado bueno del aquí tú vas a morir tú no yo no yo no hay así ustedes dos por favor venga va no jajaja vas a morir dios en serio por favor que que mal rollo que me da me da muy mal rollito vale tenemos que señalar yo señalo a vosotras adiós yo voy a señalar esta que esta me ha matado antes eh por favor que me ha matado así que ya estáis bien jojo jojo me encanta ay ah vale vale bien venga vale tú no pues vas a salir tú por decirlo jojo jojo vale venga va por favor así ahí han puesto que no da igual vais a morir todos vale yo quiero a la rubia ay vale no yo quería esta rubia a esta de los que esta aquí solitaria a esa esa va a morir ay quien me está enseñando a mí quien me está señalando a mí no 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 a esta A esta señorita no a esta señorita no en serio bien me ha librado uf 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 mi compañera A esta A esta, a esta, a esta A esta de aquí, venga va, por favor Por favor que van a morir Por favor que sí Yo creo que están compinchados Así, así Esos son amigos ¿Ha ganado? ¿En serio? ¿Le tenía que haber hecho? ¿Le tenía que haber hecho para que ganes? No pasa nada No pasa nada Quita de en medio, hombre Quita de en medio, oje, no me gustas ¿Qué me has hecho que pierda antes? Así Yo sola en mi oscuridad Yo quiero en mi oscuridad yo sola Vale Juega el lim... Yo secreta ¿Vas a morir tú? Toma ya Venga, vale Por favor, ahora ¿Quién va? Tú Vale, ¿Quién va a disparar? Dispara, dispara Dispara qué No ha disparado a nadie Toma, por no disparar Te han matado Uy, que me he quedado yo sola Ahí Decide En secreto Por favor Que peligro Este Vale ¿Me atrevo a hacerlo en público? Uy, ¿Quién me ha... ¿Quién me ha puesto para el gatillo? ¿Quién me ha puesto? Vale Venga, va Dios Por favor Que... Uf Que... Que mal rollito me da Aquí yo En mi mesa Decidimos Quien muere Y quien no Oh, oh, oh Me encanta Vale, a ver Vamos a seguir mirando la partida A ver ¿Quién? Por favor Tú Vas a morir Tú Ah, o sea Vale Vamos En orden Pues yo lo voy a hacer en público Me da igual ¡Ah! Ay, por favor Por favor Por favor Público Venga Ahí estás ¿Quién va a morir? ¿Quién va a morir? Vas a morir Tú Ah, 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 ah Ay, por favor Qué mala que soy Pero si vas... Has disparado tú ¿Ves? Ahora va a disparar él Y ahora ella Madre mía Que no me dispare a mí Por favor Que no me dispare a mí Por favor Venga, va Que quiero ganar Que quiero ganar Vale Va a dispararle a la chica de rojo A la chica de rojo A la chica de rojo Por favor Sí, sí, sí Dispara a la chica de rojo Dispara a la chica de rojo Se ha ido Eh... En secreto Vas a morir tú Se ha encendido la luz No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me va a matar a mí Ah, no No puede ¿Yo? En secreto Ahora ti Toma ya No Me ha matado No pasa nada Bueno Pues chicos y chicas Creo que lo vamos a dejar por aquí Yo y mi oscuridad Aquí estamos Vale Chicos y chicas Ya estamos Ya espero que os haya gustado Y en este especial De Halloween Chicos y chicas Yo ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Sabéis que está apareciendo Las redes sociales Para que me sigáis Y no perderos nada En el canal Suscribíos y darle a la campanita Para lo mismo Para no perderos ningún vídeo En el canal Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Con la luz apagada Con un chao 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 Chao